Sicarios asesinaron en Bogotá a mayor retirado de la policía. Lo acribillaron cuando salía de un supermercado. En Medellín, delincuentes armados mataron a un estudiante dentro de un bus de servicio público. Asaltantes rompieron dos puertas y saquearon una empresa de vigilancia en Bogotá. El propietario no la tenía asegurada. Detienen a conductor borracho que utilizaba una escarapela vencida del Congreso. Acababa de estrellar a un taxi. Policía pidió perdón a familia de hombre torturado y ultracado por agente de la institución en Armenia. La víctima está desaparecida. Presidente Santos defiende las denuncias de su gobierno contra la corrupción. Dice que no son falsos positivos y revela que implicados en escándalo de la DIAN tenían bienes por 16 mil millones de pesos. Fiscalía pone las cartas sobre la mesa en el caso de la exreina Valery Domínguez. La acusa de intentar apropiarse de dineros públicos a través de agroingreso seguro. La suerte de Hernandarío, el bolillo Gómez, quedó aplazada para después del Mundial Sub-20. La Federación Colombiana de Fútbol está dividida frente a su renuncia. En una trampa mortal se ha convertido este enorme hueco que abrió la empresa de acueducto en una de las importantes vías de soledad atlántico. Emergencia por derrame de cloro en edificio del occidente de Bogotá. Nueve personas resultaron lesionadas. El Ojo de la Noche también fue testigo del drama para rescatar a un hombre que cayó a un caño cerca a la terminal de transporte en Bogotá. Hablan algunos de los heridos de las corralejas de fundación en Magdalena. Hay familiares que les piden no seguir exponiendo su vida. En disturbios terminó protesta de damnificados por invierno en Barranquilla. Noveno día de disturbios en Chile. Gobierno y estudiantes no llegan a un acuerdo. Grupos a favor del matrimonio homosexual piden por Facebook que Betu y Enrique, los personajes de Plaza Sésamo, salgan del clóset y se casen. Y en deportes, el técnico Eduardo Lara afina a sus muchachos para buscar frente a México el tiquete que lo instala en la semifinal de la Copa del Mundo. Este sábado por la pantalla del Gol Caracol. Los mexicanos prometen no rajarse mañana en el campín frente a Colombia y esperan sacarse la espinita de Tulón. Transmite el Gol Caracol. En la heroica, Argentina y Portugal abren la jornada de cuarto de final del Mundial Sub-20.